¡Suscríbete al canal! 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 trabajador fuerte, que ya conversa más. Sí, ya conversa más. Ya conversa más. Bueno, por otra parte está el Cali, que yo no le creía ni cinco a ese técnico. Sí. Pero ha ido cuadrando un equipito bueno y... Pues me contó una cosa. Un amigo suyo... Se fueron las estrellas. De su época, le bajó el carril... Sí, porque ahora está en Bogotá, ocupando altos cargos. Gracias. Sí, de su época decía que este técnico que les llegó al Deportivo Cali fue el peor error que pudo haber tomado la decisión. De la Junta Directiva como para traerlo. Sí. Un técnico que viene de un Cúcuta Deportivo que sí, que ha dictado, que se ganó. Y bueno, que sí. Pero que ha demostrado en el Cali que no es. Y mire dónde está. Mírelo, sí. Ha levantado. Y él de Cúcuta, creo que quería recomendar por fuera del llave. Sí. Porque hay que decir también que en la mediocridad que hay, porque hay que decir que hay mediocridad. O sea, hay equipos muy distintos. Sí. Ese, el Cali es un equipo que todavía está con la Nación. Con activados. La chunchurria es nacional. Sí. Que no tiene jugadores. Uno sin jugadores no puede ser un equipo bueno. Sí. Ah, bueno, que la chunchurria. Nacional es muy bueno. Es como la chunchurria. Pero el primero cocinador es cocinador. No, se lo cojo. Sí. Y por el otro lado, hay que decir que hay un junior, que es el que mejor juega a la pelota, pero que no tiene poncho. Es más vistoso, porque el que mejor juega a la pelota, según todos, es el deporte de Tolima, cosa con la que estoy de acuerdo. Pero hay que decir que Tolima es el equipo más compacto, que tiene además una cosa rarísima. Es que tiene jugadores fuertes, que pegan, que corren, pero juegan fútbol. Y juegan fútbol. Que es difícil conseguir. Exactamente. Porque nosotros tenemos pocos jugadores en Colombia, en Colombia, en Colombia, porque el mismo que todo el que... ¿Cuánto mide? Uno noventa. Eso es jugador de fútbol. Y todavía ni es una vaca. No tiene ni idea de eso. Usted y los animales con el fútbol, ¿no? Ya venimos con ustedes, vamos a una pauta. Y es en un patrero donde se juega. Ah, sí, sí. Sí, sí. Ya venimos con ustedes. No le quieren, no le recibieron el cambio a usted. Sí. ¿Qué será? Bien, pues, bien, pues. Bien, pues. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto previal hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. En Marizales, Hotel El Coliseo, en la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad, salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084, hotelelcoliseo.com. Hotel El Coliseo, en Marizales, el hotel de los campeones. Coche Express, Lábina y Pintura, mecánica en general. Coche Express, calle 29-1341, teléfono 336-1045, celular 310-456-1125. Coche Express, los profesionales en mecánica. Coche Express, Lábina y Pintura, mecánica. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto previal hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo paga el tiquito a partir del 2020. Pero además, festejamos juntos porque lo recaudado vuelve no obras como el mínimo vital que provee agua gratis para los pereiranos con menos recursos. ¡Suscríbete al canal! Carlos, ¿le adquiriste el SOAT retanqueado de apostar? ¿El SOAT qué? El SOAT retanqueado. Si compras tu SOAT en apostar, podrás participar por monos de gasolina por 100.000 pesos. ¡Genial! ¡SOAT más gasolina! Compra tu SOAT en apostar y participa por la retanqueada. Aplica en condiciones y restricciones. Producción valida hasta el 15 de junio. Autoriza la lotería de Luis Aranjo. Apostar a tu lado. Marcipollo. Marcipollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta. Almuerzo ejecutivo. Cafetería y la mejor atención. Marcipollo. En el Parque Lago. Carrera Octava, calle 25, esquina. Domicilio 325-0213 y 333-4970. Marcipollo. Shut up and sit down. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para Begira, en el programa Begira, en Claro TV y en DeporteandoTV.com. Yo me encuentro en un hermoso lugar. Un sitio que tiene de todo. Aquí hay hotel, aquí hay restaurante. También hay un sitio, caballos, para venir a aprender equitación. Me acompaña Pablo Castaño, que es el artífice de montar, no sé, una de sus grandes pasiones. Con el tema de los caballos, con el tema de la naturaleza, con el tema de la comida y también con el tema de los hoteles. Sí, Elena. Este es como un sueño cumplido, el tener aquí todo congregado, todo. No nos falta en una cancha cubre. Ay, sí, para estar completo. Para estar completo, pero... Pero además ya la tiene, se llama la cancha de San Pablo. Pues, digo, acá en este mismo sitio. Sí, tenemos ya lo que es el hotel, ya prácticamente remodelado, el hotel Cafelia. Es el hotel donde se hospeda el Deportivo Pereira, hace sus concentraciones. Un hotel muy completo, con muy buen restaurante también. Tenemos lo que estamos inaugurando hoy, que es la Fonda Brasas do Brasil, que es una carne brasileña. Un rodillo. Un rodillo y otros platos. Ajá. Ofrece un chef muy bueno y su esposa. Y tenemos el tema de los caballos, el criadero. Y en el criadero está todo lo que son clases de quitación y cabalgatas y todo lo que la gente quiera hacer con los caballos. Y aprender de caballos, que es un tema muy bonito. Alguien dice que de caballos nadie sabe y la verdad, esa es la realidad. Tú ves un caballo y una persona de un concepto, de un concepto, de otro, como las reinas de belleza. Eso depende de su vista. Depende del gusto de cada caballo. Hay personas que dicen que un caballo es de un paso, que es de otro paso, que coge de una mano, que coge de una pata. Pero la verdad es un tema muy apasionante. Es como el mismo fútbol. También una persona de un concepto, de cada otro, pero eso es lo bonito. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del Hotel Cafelia, que además se han quedado personalidades de todo el país aquí en el Hotel Cafelia, que ofrece un sitio por estar alejado de la ciudad, ofrece mucha paz, mucha tranquilidad. El Hotel Cafelia se ha vuelto un referente en esta zona. Sí. ¿Por qué? Porque la gente cuando viene a esta zona del país, a Pereira, al eje cafetero, viene buscando verlo. El turista, por lo regular, es difícil que se vaya de esa meta y se encierre en un hotel, porque quieren venir a ver la ecología, el tema ecológico, y en eso hemos sido referente en esta zona del país. Estamos ubicados en la avenida principal de Pereira Cerritos, es muy fácil llegar. Y ofrecemos todos los libros que te conté. Aquí sí ha quedado desde el capo, el capo de la telenovela Marlon Moreno. Bueno, es una cantidad. El procurador general actualmente. Mucha gente se ha quedado acá y todo el que viene se va a encantar porque más que cualquier cosa en el hotel hay mucho calor humano y la gente que atiende es muy cercana y estamos para satisfacer la necesidad de todo el que venga acá. Y es que eso es lo que, yo creo que eso es como un plus que tenemos los pereiranos. El tema de lo verde, pues Risaralda tiene el 60% de su territorio verde, así que somos un departamento verde. El tema turístico, también el tema ahora de los caballos. También hemos sido sede de varias producciones nacionales y hablamos en el tema de televisión. También artistas, también constantemente visitan nuestra ciudad. Sí, lo que tú dices, o sea, el común denominador de todo el que viene a esta zona, los turistas, es hablar de la amabilidad del pereirano. Sí. Sí, que el pereirano por lo regular siempre tiene una solución a algo, siempre que se requiere para alguna cosa. Ahí está, que la gente siempre está con una sonrisa. Hay disposición total. Hay gente que viene de toda parte del mundo y ese, como lo digo, puede haber todo tipo de fallas, pero siempre coinciden en que la amabilidad es el punto característico de la gente. El calor humano del eje cafetero. Bueno, ahora vamos a hablar entonces del restaurante que es un rodicio. Viene una pareja colombo-brasilera y nos trae todas estas especialidades de Brasil, el tema del rodicio y también otros platos como la punta de anca, también está el churrasco. La verdad, una cocción, digámoslo así, en su punto. Sí. O sea, en sí el tema del restaurante está muy bien logrado porque es la carne de muy buen sabor y la carne muy buena. Ustedes ya lo vieron hace un rato, pero esto va unido al plus de los caballos, que mientras la gente está comiendo, está cenando, el caballo está haciendo su exhibición y hay una persona explicando los pasos de los caballos. Si la persona terminó de cenar, de almorzar, puede darse una vuelta por las pesebreras, puede conocer, puede mirar los caballos, tocarlos. Y si vienen con un niño, el niño quiere dar una vuelta a caballo, la puede dar. Entonces, se quiere es eso, que la gente se compenetre, conozca el tema, el mundo del caballo, que como te decía, es un mundo muy complejo y que mucha gente le tiene temor. Pero realmente es algo muy sencillo, que es con una pequeña explicación, cualquier persona en cualquier condición puede montar a caballo. La verdad que sí es emocionante, nosotros lo acabamos de vivir, más de 17 cortes tiene este rodicio brasilero. Además, con el tema de las diferentes ensaladas y postres, y después disfrutar de un buen show, también de cantantes. El día de hoy tuvimos cantantes y la exhibición de estos hermosos caballos. Sí, la carne realmente es exquisita, muy buena. Nosotros nos veamos cuando llegó esta pareja, que ustedes hablaron ahora con ellos, el colombiano, ella brasileña, vienen de vivir allá un tiempo y nos contaron del proyecto. A nosotros nos llamó la atención y queríamos algo así, que era el complemento que le hacía falta a todo el sitio, que era un muy buen restaurante y que quien viniera saliera satisfecho y pudiéramos amarrarlo con el tema de los caballos. Y qué más que los brasileños con la comida, con los caballos colombianos, con la comida brasileña. Por eso vamos a invitar entonces a Jessica y a Andresa que nos cuenten de qué se trata este rodicio. Acá el sitio es muy favorecedor a la idea que traemos, ¿cierto? La idea constituye un rodicio que es de la parte de Brasil, o sea, de la parte sur del Brasil, que son los cortes de carnes. Entonces, toda la idea es original de Brasil, intentamos traer lo máximo que podemos de toda la idea, para el buffet, de todas las ensaladas, de todo eso, toda la idea de Brasil. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy original de la parte de allá. Y, no, el sitio muy bueno, con todo eso, todos los, usted tiene para pasar toda la tarde del domingo, con la familia, un local familiar, y todos bienvenidos. Además, es una pareja colombo-española, ¿no es así, Andres? Colombo-brasileira. Ay, perdón, perdón, colombo-brasileira. Sí, somos, yo viví en Brasil un tiempo y, pues, la conocí a ella. Conocemos algo, mucho de Brasil, mucho del tema, y, pues, aquí lo vamos a desarrollar con los cortes de carnes que tenemos, las parrillas brasileras. Tenemos un tema también, que es colombiano, que son los caballos de paso fino. Pues, la verdad, es un restaurante muy completo, está al aire libre, tiene tema de caballos, tenemos el tema del rodicio, manejamos 15 cortes de carnes diferentes, las variamos en los diferentes días, y, pues, aquí los esperamos a todos que nos visiten. Hablamos en portugués, hablamos en español, y los esperamos para que disfruten de una tarde agradable, con caballos, cabalgata, paso, y musiquita en vivo, una buena carne brasilera. Aparte del coquicio que quedó. Ofrecemos también churrasco, punta dianca, entraña, parrilladas, ofrecemos mucha variedad de carnes, solo de carnes, acá, ven, trabajamos solo con carne. La invitación, entonces... Brasas do Brasil. Es solito, así yo a Jessica, que hiciera la invitación, entonces, a los peruanos, para que vengan a disfrutar de Brasas do Brasil, a todos los esperamos acá, es un sitio muy agradable para venir a pasar todo el día con la familia, son todos bienvenidos, vengan a conocer toda la idea que traemos, intentamos hacer lo máximo que se parezca con la cultura de nosotros de allá de Brasil, entonces, que vengan, son todos muy bienvenidos y los esperamos. Bueno, Pablo, ya no sé, se nos está acabando el tiempo, yo creo que hay que decirle a la gente dónde está ubicado exactamente el lugar y los beneficios que tenemos, que es un sitio novedor, muchas veces decimos, pero qué hacemos hoy, para dónde nos fuéramos, pues aquí lo tenemos todo. Exactamente, es muy bien llegar, es en la vía de los perritos, entrada 8 de Cafelia, se hace el retorno y queda en toda la avenida principal, ustedes ven ahí el letrero del Hotel Cafelia y enseguida está el letrero del restaurante Brasas do Brasil, bajan a 20 métricos y ya están acá, aquí queda el criadero, que es donde estamos grabando en este momento, es un sitio muy agradable y esperamos que todos los turistas vengan, que nos acompañen, que pasen una tarde, una noche y que conozcan qué es lo que nos interesa a nosotros de acá. Además, también tenemos clases de equitación, que también sería interesante contarle a la gente, porque yo creo que es uno de los sitios más cercanos a la ciudad donde nos podemos desplazar con nuestros hijos a estas clases. Exactamente, hay muchos sitios donde dan clases de equitación en la zona, pero por lo regular hay que desplazarse muy adentro, son fincas, esto está sobre la vía principal, alguien quiere tomar una clase desde el básico básico hasta aprender cómo se sube al caballo y si alguien tiene su caballo y quiere ir a montar acá también lo puede hacer o si alguien que medianamente conoce quiere profundizar, tenemos problemas que venga, que conozca y que sigan viniendo por acá a esta zona y muchas gracias a ustedes por venir a acompañarnos, le quedamos muy agradecidos y ojalá sigan viniendo al Hotel Cafelia, Criadero San Pablo y restaurante Brazas do Brasil. Bueno Pablo, muchas gracias por ofrecernos estos espacios y por contarnos todo lo que así sucede y por invitarnos también. Claro, aquí son bienvenidos ustedes y todos los turistas y la gente de Pereira también. Bueno, entonces dejemos que sea Alejandro quien continúe con De Gira. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto previal hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero más, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los peregranos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto previal hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras como el mínimo vital que provee agua gratis para los peregranos de menos recursos. Carlos, ¿le adquiriste el SOAT retanqueado de apostar? ¿El SOAT qué? El SOAT retanqueado. Si compras tu SOAT en apostar, podrás participar por el sorteo de bonos de gasolina por 100 mil pesos. ¡Genial! ¡SOAT más gasolina! Compra tu SOAT en apostar y participa por la retanqueada. Aplica en condiciones y restricciones. Producción valida hasta el 15 de junio. Autoriza la lotería de albisaral. Apostar a tu lado. ¡Chata! ¡Encensión! Oracle Database es el motor de bases de datos más potente del mundo. Hoy en día no hay una empresa grande que no tenga una de sus bases de datos y sus datos almacenados en un motor Oracle. En Compa somos partner oficial de Oracle, lo cual nos permite orientar todo el entrenamiento oficial para presentar los exámenes de certificación internacional. Estamos de regreso. Estuve en las oficinas del Pereirao. Cuéntame qué hago. No, estuve viendo que en un ambiente, usted sabe que ahí por lo menos siempre ha habido buena organización. Sí, organización. Parece... Errores como en cualquier empresa. Sí, pero era que primero Pereirao era una cosa donde había que preguntarle a un señor y ya. Ahora es una empresa donde cada uno está haciendo su trabajo. Pero están contentos. ¿Qué dicen? ¿Cómo ven la situación? Es que están felices. Es que más felices. Miren, no. Y otra cosa. Ellos tienen unos acuerdos con los jugadores en temas de premios. Sí, claro. Cúmplanles. Porque en esta situación, que no sea ese el motivo para que se vaya a romper una... ¿Sabe que en el Pereirao, por ejemplo, pasó una vez que el equipo clasificó a la final? Era un equipo para ser campeón. Sí. El de los Bayunas, en el 2003. Y cuando llegaron, les dijeron, unos 500 millones de premios. Sí. Y entonces les dijo el señor, no... Pero no se los voy a pagar. Y yo, ah, no. Entonces se fueron a Cali y los golearon. Don Raúl, hoy estuvimos también con el entrenamiento deportivo Pereira. Rafa Navarro estuvo hablando con los micrófonos de Deporteando TV con Don Simón Trujillo. No, yo pensé que era el central, Puerta. Y Sebastián Puerta. ¿También? Sí. Ah, bueno. Don Simón. Le damos los poderes que dicen. Bien, motivado, tranquilo. Cuando se hacen las cosas bien y se obtienen resultados positivos, da esa tranquilidad. Pero seguro de que todavía falta mucho camino por recorrer y que todavía no hemos ganado nada. Una buena racha, ¿no? Sí, qué rico. Eso... Son momentos por los que pasan todos los equipos y creo que andamos por un excelente momento y tenemos que seguir aprovechando esa situación por la que estamos atravesando. ¿Hubo paciencia y llegó la racha en el momento indicado? Cuando había que ganar, ¿se está ganando seguido? Ah, esto es un grupo muy maduro y consciente de que se estaba trabajando bien, que muchas veces los resultados no nos estaban acompañando, pero el trabajo se estaba haciendo muy bien y sabíamos que en cualquier momento iban a dar sus frutos. Gracias a Dios en este inicio de cuadrangulares nos cogió con la curva ascendente que llaman y gracias a eso vamos bien con nueve puntos, pero como te dije, todavía queda mucho camino por recorrer y no podemos bajar los brazos. ¿Hubo preocupación en algún momento? ¿Alguna vez pensaron que el camino se ponía difícil? ¿Sobre todo en ese momento en que no ganaban el todos contra todos? No, la verdad que no, como te dije, éramos conscientes del trabajo que estábamos haciendo, de que estábamos haciendo las cosas bien, de que en los partidos ningún equipo nos pasó por encima, simplemente no atravesamos una buena racha, un buen momento y sabíamos que eso iba a pasar y así fue y gracias a Dios confiamos y creímos en nuestro trabajo y ahora vamos por un buen camino. Ustedes siempre han soñado con la final y con el título de este semestre, pero ya en la realidad hoy, ¿están haciendo alguna cuenta? ¿Nos falta ganar a de llanero? ¿Nos faltan cuatro puntos? ¿Nos faltan tres puntos? ¿Hacen alguna cuenta o no? Desde Jarracolco Arangular dijimos que íbamos a ir partido tras partido, íbamos a jugar final tras final, llevamos tres finales ganadas, se viene otra el día lunes y créanme que solamente estamos pensando en lo que va a ser Llaneros el día lunes, ya después del martes estaremos pensando en lo que es nuestro próximo rival, pero nuestras fuerzas y nuestras mentes en este momento están pendientes desde Llaneros y sabemos que va a ser un partido muy difícil, ellos se juegan su último chance y es un equipo joven que corre, que mete y tenemos que estar preparados de la mejor forma. ¿Fue difícil Llaneros en Villavicencio? Bastante, un equipo que venía descansado, nosotros veníamos de un viaje a Tunja, la altura, el frío y aparte de esa sintética, se te mata, no estaba haciendo mucho calor pero había mucha humedad y se siente, la verdad que nos costó bastante, fue un triunfo muy sufrido, pero el grupo lo supo sufrir y en el momento justo logramos los tres puntos y gracias a Dios nos vinimos con ese botín de la ciudad de Villavicencio. Después vendrá otro partido de local, favorece eso, favorece, los partidos son muy cerca pero tenerlos en casa favorece. Sí, estar en tu casa, con tu hinchada, con tu gente, con tu familia, hemos sido buenos locales y sí, eso motiva, creo que la clasificación está acá en la casa, como te dije, primero vamos a pensar en lo que es Llaneros, en dar ese paso más hacia nuestro primer objetivo que es llegar a la final y ya después estaremos pensando en el otro partido de local que también va a ser muy importante para nosotros. Miran de reojo el otro cuadrangular pensando en quién puede ser el rival de la final. La verdad que poco, la verdad que poco, más bien lo miramos como por el tema de la reclasificación, también es un torneo aparte que se juega y sí, hay que estar pendiente de quién puede ser el rival, pero no podemos estar pensando en ninguna final porque hasta ahora, como te dije, no hemos logrado nada, todavía nos falta mucho, estamos solamente pensando en nuestro trabajo, en lo que va a ser nuestro rival de turno y nuestro rival de turno es Llaneros y estamos enfocados en eso. ¡Gracias! Gracias por ver el video.